El que no se llame de amor es llorando, no sabe lo que es martirio. El que no se llame de amor es llorando, no sabe lo que es martirio. El que no se llame de amor es llorando, no sabe lo que es martirio. El que no se llame de amor es llorando, no sabe lo que es martirio. El que no se llame de amor es llorando, no sabe lo que es martirio.